A mí me comentaron hablar de este tópico que se llama neurotransmisión y de plasticidad sináptica. Entonces, en la primera parte de la clase vamos a hablar de neurotransmisión y en la segunda parte vamos a hablar de plasticidad sináptica. Pero para hablar de neurotransmisión y plasticidad sináptica siempre es bueno tener una referencia. Entonces, para eso les recomiendo que ustedes vayan y lean este libro. Yo cuando les pase el pdf de esto, lo bueno que tiene es que si ustedes necesitan... Todos los libros que salen mencionados aquí, viene el enlace a la copia del libro. Entonces, ustedes hacen clic ahí nomás y pueden bajar el pdf o lo que sea, el formato de este, de algún sitio de dudosa reputación, ¿ya? Si es que no tienen el libro físico, ¿ya? Entonces, aquí recomiendo este libro que es como el libro madre de la neurociencia para el nivel de usted, que es el candel, ¿ya? En la parte de capítulos 8 al 13 y de ahí uno se salta que es en neurotransmisión y de ahí uno se salta al capítulo 67 que ya es aprendizaje y memoria. Dicho eso, el outline de la clase de hoy, o sea, lo que vamos a ver, es... vamos a ver una breve historia de la sinapsis para ubicarnos en el contexto en que estamos, de cómo vemos la sinapsis, qué es lo que pensamos de ella, de las propiedades. Vamos a hablar un poquito de sinapsis eléctricas y un poquito más largo de sinapsis químicas que nos vamos a preocupar más. Neotransmisores y, por último, modelo de plasticidad sináptica. La foto de fondo es una de las fotos más recientes con técnicas de fluorescencia de hipocampo, que es la estructura cerebral que nosotros trabajamos en el laboratorio aquí al lado, ¿ya? Entonces, para conocer un poco de historia, si a ustedes les gusta la historia, a mí me gusta mucho la historia, yo leo mucho de historia, yo les recomiendo este libro, que también lo pueden bajar desde el link, que el primer tercio de esta clase está basado en este libro, ¿ya? Y en este libro se hace una pregunta básica, es que ¿dónde viene el concepto de neurona? Antes ni siquiera de hablar de sinapsis, nos vamos a saltar varias etapas de la historia porque esta es una historia muy larga, hacia atrás, pero vamos a hablar de dónde es más o menos relevante de lo que conocemos hoy por hoy sobre lo que son las neuronas y en particular me interesa el tema de la sinapsis el día de hoy. Para eso nos vamos a pegar un salto, vamos a dejar atrás los experimentos de volta y varias cosas atrás y nos vamos a ir a hablar del señor Purking. ¿Por qué? Porque el señor Purking es de los primeros anatomistas que desarrolla una técnica para apreciar la estructura de las neuronas, ¿ya? Pero la técnica de las tensiones de Purking no era muy buena porque, por ejemplo, este es un dibujo original de Purking que teniendo células del cerebelo, ¿ya? que posteriormente fueron nombradas en, digamos, en honor a él como células de Purking y que su técnica permitía visualizar principalmente el soma. Entonces se perdían muchos detalles, como por ejemplo, esto es de una fotografía moderna de una célula de Purking para que comparen que esa es la zona que logró representar el señor Purking, que es la parte de ella y esto es lo que conocemos hoy por hoy con mayor detalle, con otro tipo de técnicas que tenemos disponibles. Entonces depende, va muy de la mano esto del conocimiento del sistema nervioso, las técnicas que ustedes van a conocer y algunas de las que vamos a ver ahora, de hecho, se siguen usando hasta el día de hoy. Pero ¿cómo uno tenía acceso a conocer el detalle fino de toda esta estructura que posteriormente se les denominó axones y dendritas? Porque anteriormente con la técnica de Purking veíamos al soma. Pues resulta que los primeros anatomistas hicieron una cosa que para ahora sería impensable, sería una locura hacer, ellos hacían disecciones de neuronas. Entonces aquí está el señor que se llama Otto Dieters, se dedicó a la tarea que era realmente muy trabajosa de diseccionar una neurona. Es decir, bajo el microscopio que tenían disponible, empezaba a seguir cada una de las partes de la neurona y empezaba a disectarla, con bisturí, qué sé yo, o lo que sea que tuviera disponible en esa época. De una neurona y llegar a este nivel de detalle. Por supuesto, en una neurona llegó a nivel de detalle de una dendrita primaria, secundaria, terciaria tal vez ahí. Entonces, a mí me gusta destacar eso, en la primera etapa de investigación del cerebro, no contábamos con las técnicas para visualizar la estructura. Y no pasó hasta un buen rato que este señor, el señor Camilo Golgi, inventó una técnica, que es la famosa técnica de la tensión, llamada tensión de plata, o en base a nitrato de plata, que en honor a él se llama hoy por hoy tensión Golgi. Y lo interesante de la época del señor Camilo Golgi es que había otro investigador español, que se llamó Santiago Ramón y Cajal, que básicamente ocupó el mismo método de Golgi, pero llegó a conclusiones muy distintas de lo que Camilo Golgi llegó con su misma técnica. Entonces, vamos a discutir un poco en detalle eso. Aquí hay algunas imágenes del señor Golgi en que esta técnica le permitía efectivamente visualizar el detalle fino, muy cercano a lo que conocemos hoy, de la estructura del árbol dendrítico, por ejemplo, de una neurona de cerebelo, como esta que está acá. Entonces, fue un gran avance. También pudo describir otro tipo de neuronas que habían pasado un poco desapercibidas, como las neuronas de la corteza, como son las neuronas piramidales, que son neuronas de tipo piramidal, o las neuronas esteladas o estrelladas, como esa que está ahí, por ejemplo. Y vamos a hablar de eso, de distintos tipos neuronales en lo que resta de la clase. Bueno, es así como se ve en ese mismo tipo de neuronas que dibujó el Camilo Golgi en la actualidad, y no es muy distinto de lo que él pudo visualizar. Entonces, hay que destacar que fue un gran salto en la comprensión del sistema nervioso y de su complejidad en la tensión de Golgi. Estas son versiones de tensión de Golgi actuales. Utilizando la misma metodología, fíjense que, a diferencia de los otros, aquí ya se ven detalles que no... Camilo Golgi, por limitaciones de la técnica, de los microscopios que tenía disponibles, no podía observar. Como, por ejemplo, esa estructura fina que hay en las dendritas, que se llaman las espinas dendríticas. Y es todo un área de investigación de la neurociencia hoy por hoy. Bueno, entonces, el señor Golgi en Italia y el señor Cajal en España, utilizando la misma técnica, construyeron un modelo de cómo estaba conectado el cerebro que era totalmente distinto. Entonces, en los libros de texto ustedes van a encontrar la referencia que la manera de entender el cerebro, según Golgi, es lo que se llama materia reticular. Y lo que interpretó Santiago Ramón y Cajal de sus observaciones es que las neuronas existían de manera individual y eso se le llamó, se le denominó la doctrina de la neurona. La teoría reticular de Golgi se refiere a que él visualizó de que todas las neuronas estaban conectadas entre sí, formando un gran retículo. Pero, ¿cómo es que dos personas con la misma técnica pudieron llegar a conclusiones diametralmente puestas? Es como curioso. Entonces, este es un hipocampo, un dibujo clásico de Golgi. Ahora, si uno pone atención y amplía esta imagen y empieza a poner atención en los detalles se va a dar cuenta de que todas las neuronas parecen estar conectadas entre sí. Si tomamos una lupa aquí o agrandamos esto suficiente pareciera que está todo conectado entre sí. En cambio, si vemos el mismo dibujo hecho por Camilo Golgi nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Uno, las neuronas efectivamente parecen como individuales las unas de las otras pero además, el señor Golgi y esto todavía no sabemos cómo lo hizo se imaginó, porque esto viene de su imaginación pura de que había un cierto sentido de flujo de información que en esa época no existía el concepto de información sino que tal vez ya vemos las perturbaciones, qué sé yo se conocía que había una cierta electricidad asociada al sistema nervioso pero no se conocían los detalles mucho menos no se conocían que existían proteínas responsables de eso pero él se imaginó que sea lo que esté pasando aquí tenía un sentido y de hecho yo encuentro notable que en este dibujo haya puesto que son flechas no son observaciones sino que son flechas de cómo él se imaginaba que las cosas se conectaban de manera unidireccional y eso es muy extraño todavía no he leído por ahí una buena explicación de cómo él llegó y se le ocurrió simplemente yo pienso que se le ocurrió nada más fue un golpe creativo y para suerte de nosotros eso estaba correcto digamos esa hipótesis respecto a cómo funcionaba el cerebro entonces los dibujos originales están disponibles libremente en internet de Santiago Ramón y Cajal y ese es su laboratorio al igual que Camilo Golgi y estos dos señores cuentan la leyenda que no se podían ver como que se odiaban cuenta la leyenda yo por ahí alguna vez leí un libro del hijo de Santiago Ramón y Cajal que son los primeros congresos de anatomía imagínense un congreso de anatomía en esa época era gente que llevaba sus preparaciones y llevaba como su microscopio entonces como que la sesión de poste tenía que ver con ir a buscar oye ven a ver mi muestra aquí entonces decía el hijo de Santiago Ramón y Cajal que le costaba mucho atraer gente a ver sus preparaciones porque todos hacían cola para ver el trabajo del gran Camilo Golgi el cual digamos tenía un gran prestigio y él digamos desdeñaba el trabajo de Santiago Ramón y Cajal total él viene de ahí de España de ese lugar no tiene la alcurnia mía de Italia qué sé yo bueno pero a ellos se les dio el premio Nobel y yo me imagino no sé el detalle pero me imagino que Camilo Golgi estaba un poco molesto de compartir la mitad del premio Nobel con Santiago Ramón y Cajal entonces basado en esta metodología Santiago Ramón y Cajal empezó a dar una imagen más detallada acerca de lo que conocemos del cerebro y él empezó a postular en realidad en base a su trabajo de que las neuronas eran entidades individuales no conectadas entre sí y una de las primeras personas en darle crédito a esto y que fue la persona que acuñó el término sinapsis fue un fisiólogo un fisiólogo que se llama Sir Charles Sherrington que él inventó el término sinapsis y recibió mucha inspiración del trabajo de Santiago Ramón y Cajal ¿ya? tanto así que por ejemplo este discípulo del señor Sherrington que se llama John Fulton también otro gran fisiólogo él se le ocurrió preguntar bastante cuando ya el el señor Sherrington estaba muy viejito bueno ¿cómo es que le llegó la ocurrencia del término? entonces aquí esto que haya a continuación una traducción de una carta que le envió de respuesta Sherrington cuando tenía como 80 años a John Fulton respecto de dónde viene este término sinapsis que se le ocurrió bautizar a esta entidad digamos en que terminaba lo que ya conocían como eventos fisiológicos que era este potencial de acción y que algo pasaba ahí no conocían los detalles entonces porque él estaba escribiendo un libro de fisiología como dice ahí y la carta fue citada brevemente por el señor Fulton en su libro o sea a continuación la siguiente diapos viene y aquí viene la cita del paper donde viene esto vamos a leer lo que le respondió el señor Sherrington dice usted pregunta acerca de la introducción del término sinapsis eso sucedió eso así sucedió M. Foster un colaborador me había pedido que continuara con la parte con la parte del sistema nervioso de un nuevo en esa época nos publicaban muchos papers nos publicaban libros de fisiología ya entonces lo había empezado y no había llegado muy lejos antes de sentir la necesidad de algún nombre para llamar a esta unión entre células nerviosas y otras células nerviosas no tenía un nombre con el cual referirse a la sinapsis particularmente porque él llamó este lugar de empalme de unión ahora aparentemente en la fisiología de esa época empezó a cobrar importancia recuerden que era el fisiólogo no anatomista entonces era la época en que estaban empezando a estudiar el funcionamiento de la juntura neuromuscular una de las primeras sinapsis descritas bueno le escribí sobre mi dificultad y mi deseo de introducir un obro específico yo sugerí usar el término sindesm o sindecismo no sé cómo se dirá en español bueno la otra persona consultó a su amigo Trinity Verral que era un experto en lenguas griegas acerca de la de la sugerencia del Sir Cherrington pero este Verral sugirió el término sinapsis por motivos lingüísticos porque según él se produce una mejor forma de adjetival y al final usaron esa forma porque se prestaba para mejor uso en el lenguaje el término sinapsis entonces para Sherrington el concepto fundamental de tener un término específico era que la conducción en esa época se conocía acerca del impulso nervioso no podría ser responsable simplemente de ser el impulso nervioso y traspasarse a la otra neurona tenía que haber algún otro proceso entonces era necesario un término para poder diferenciar ese proceso que ya los fisiólogos conocían que era el potencial de acción de cualquier otro proceso que había a posteriori y tenía que haber otros procesos porque ellos ya tenían otro tipo de evidencia entonces la carta la pueden leer después pero qué cosas ellos ya tenían como evidencia desde la fisiología de que había algo distinto ahí uno que primero que nada que ellos habían percatado en su experimento de fisiología trabajando con reflejo espinal de que esta perturbación llamada potencial de acción era unidireccional entonces primero que nada eso Santiago Ramón y Cajal sin saberlo digamos había el determinado que estos tipos de perturbaciones que pasaban de una neurona a otra eran unidireccionales y otra cosa tendría que haber algún tipo de proceso que ocurriera en ese lugar específico por eso necesitaba un nombre que era distinto del otro ¿por qué? porque ellos habían medido que había una especie de retraso entre lo que pasaba en el presináptico lo que pasaba en la sinapsis y después lo que pasaba en el postsináptico entonces tendría que haber algún tipo de proceso distinto que era no era simplemente la conducción a través de un cable que sería como la explicación de un potencial de acción pasivo sino que había algo más ahí entonces por eso es que el señor Charrington vio en la necesidad de que había que darle un nombre particular a eso quien no conocía los detalles pero que en su experimento fisiológico habían visto que tenía propiedades distintas de lo que ya habían estudiado y también en los dibujos de Cajal Cajal lo había dibujado como que en las neuronas había algo que las separaba y ese algo le denominó sinapsis más o menos por la misma época un poquito antes ya el señor Otto Levy tenía sabían había diseñado un experimento en que había probado de que había ciertas sustancias de naturaleza química que algo tenían que ver con la transmisión de estas perturbaciones eléctricas en un elemento posterior que hoy lo llamamos postsináptico entonces él hizo un experimento que más o menos conocido que este es como un esquema del experimento que lo que sabían que si estimulaban el nervio vago podían modular la frecuencia de latido de un corazón aislado y él lo que hizo fue perfundir una solución de Ringer y el perfusado que había pasado eso iba a otro corazón que era independiente estaba en otra cámara distinta de eso entonces lo que el señor Otto Levy descubrió que había algo él no sabía una sustancia que se pasaba se secretaba en este corazón y pasaba a través del líquido y perturbaba el comportamiento eléctrico del otro corazón entonces ahí en el famoso experimento de Otto Levy se vio de que las perturbaciones eléctricas en un lado generaban algún tipo de sustancia que él lo llamó el Bagustof Otto Levy no sé si era alemán o algo así y que conocemos hoy por hoy como acetilcolina entonces él pensó de que había la producción de una sustancia que alteraba las propiedades eléctricas en este caso de un músculo bueno pasó mucho tiempo después hasta que contamos con con técnicas más avanzadas que es la microscopía electrónica por ejemplo y nos permitió distinguir de que en esa sinapsis habían ciertos elementos más detallados como por ejemplo vesícula que almacenaban sustancias que después fueron denominadas neurotransmisores bueno y que la pregunta bueno y al final quien tenía la razón el señor Cajal con su teoría de que habían neuronas individuales separadas y que se comunicaban a través de un espacio que después se descubrió que era una sinapsis química o el señor Camilo Golgi que decía que todo estaba conectado bueno a decir verdad yo podría decir con cierto grado de confidencia de que los dos señores tenían razón particularmente porque hoy por hoy sabemos que existen un tipo de sinapsis llamada la sinapsis eléctrica que permiten una comunicación directa entre neuronas pero no es genérico de todas las neuronas no todas las neuronas tienen tienen conexiones llamadas sinapsis eléctricas que son mediadas por proteínas que en general se llaman gap junctions y de lo cual hay varios tipos de proteínas pero parece ser muy relevante y han cobrado relevancia en enfermedades por ejemplo hay zonas del cerebro donde la tasa de el porcentaje de neuronas que están conectadas por gap junctions es muy alta por ejemplo uno de esos lugares es el cuerpo estreado que pertenece a los ganglios basales y se ha visto que en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson como el Huntington como que aumenta la cantidad de gap junctions todavía no tenemos una explicación de por qué eso es así lo que sí sabemos es que si nosotros estudiamos las propiedades eléctricas de neuronas que están conectadas con ese tipo de conexión las perturbaciones de una neurona se pueden traspasar a la otra pero se traspasa muy pequeño usted sabe que un potencial de acción tiene una magnitud que puede ser de 100 milivol digamos de la parte más alta a la más baja y lo que se puede transmitir a otra neurona es del orden de un par de milivol o no más de 10 milivol de perturbación a través de una sinapsia eléctrica ¿ya? y uno diría pero 10 milivol no es mucho pero si es mucho si la otra neurona por ejemplo su estado de reposo es muy cercano a un estado de disparar potencial de acción por ejemplo esos 10 milivol pueden ser una diferencia entre cambiarlo de una neurona de un estado en que no está disparando espontáneamente a que dispare espontáneamente potenciales de acción y eso es un área relativamente nueva dentro de la neurociencia el estudio de sinapsia eléctrica en el contexto real ¿por qué no sería estudiante? porque técnicamente igual un poco complicado porque si tú vas a estudiar eléctricamente dos neuronas conectadas eléctricamente tienes que resolver el problema de cómo medirlas al mismo tiempo y eso no es trivial hoy podemos hacer eso y lo otro si no queremos hacer electrofisiología metiéndole electrodo a la neurona tenemos imagen de calcio o indicadores que pueden mostrar mostrar las variaciones de calcio en esta red de neuronas y se ha encontrado por ejemplo que la glía hay muchas conexiones de este tipo de gap junction entre glía y uno puede ver cómo se generan ondas de calcio que viajan a través de la gap junction entonces hay todo un tópico que el señor Golgi desconocía pero efectivamente la sinapsis eléctrica mediada por estas proteínas que se llaman gap junction es algo de estudio de interés no todo el cerebro pero sí en cierta zona del cerebro y ciertamente lo que sabemos hoy por hoy que la gran mayoría de las conexiones entre las neuronas son sinapsis de tipo química no como se lo imaginó Santiago Ramón y Cajal no sabemos con qué se imaginó pero sí estaba en lo cierto de pensar de cada neurona era una entidad individual que se comunicaba de alguna manera con una cierta direccionalidad con la otra neurona algunas personas dicen que Santiago Ramón y Cajal le gustaba trabajar así hasta alta hora de la noche y que estos dibujos a diferencia de lo que harían ustedes que son buenos estudiantes que estarían ahí al lado de su sistema haciendo experimentos tomando notas él dicen que él lo que hacía sus dibujos que son muy bonitos lo hacía al día siguiente de lo que se acordaba o de sus notas entonces en la mañana tomándose su cocoa o lo que sea que hayan tomado en esa época hacía sus dibujos que se yo entonces ahí lo bonito de esa historia que tiene para mí que hay chance de la creatividad porque ahí se le ocurrieron cosas ahora sabemos que en ciencias se hace de otra manera bueno entonces ahora vamos a hablar después de ese recorrido histórico que la historia es muy buena para introducir este tema vamos a hablar un poco ya de lo que entendemos en la visión un poco más moderna de lo que en la transmisión entonces vamos a presentar un poco los actores neuronas neuronas que como toda neurona genera gran parte de la síntesis proteica de esta sustancia que llamamos neurotransmisor gran parte ocurre en el SOMA y necesita ser transportada a los terminales básicamente porque en los terminales no hay mucho espacio para la maquinaria de síntesis no obstante si se ha detectado síntesis proteica en terminales pero lo que entendemos es que mayoritariamente especialmente en el tipo de sinapsis que vamos a hacer nosotros síntesis que ocurre a nivel del SOMA y es transportado a través de vesículas y sabemos que hay ciertas enfermedades por ejemplo que interrumpen el flujo de transporte normal vesicular hacia los terminales y eso habitualmente es malo para las neuronas entonces una por ejemplo enfermedad que produce eso es el Alzheimer afectando un tipo particular de proteína que es una proteína que se llama TAU que está encargada de la conformación de la estructura del sitio esqueleto es decir de la carretera que es por donde transitan estas vesículas pero de eso van a ver cuando vean enfermedades neurodegenerativas posiblemente conmigo en el segundo semestre no sé si hay un tópico en primer semestre entonces aquí están como los actores principales y vamos a ir viendo un poco en detalle entonces ¿qué es lo que sabemos hoy por hoy de lo que es la sinapsis química? aquí tiene que haber una síntesis un viaje aquí está dibujado súper simple un viaje de estas vesículas que transportan el neurotransmisor el neurotransmisor es empaquetado hay mecanismos de transporte tanto de transporte en las vesículas como ya las vesículas que son recicladas en la terminal presináptico que dependiendo del tipo de transmisor hay muchas vesículas y como no nos va a dar tiempo de revisar ahora el gran cambio como de paradigma bueno pues llamarlo tal vez no es tan dramático pero algo que se me sabe que era como casos excepcionales como que es ya se ha conocido mucho de eso es que gran parte de las sinapsis que nosotros pensábamos que eran de un solo neurotransmisor resulta que liberan más de un neurotransmisor ¿ya? y y esos son los papers que yo les envié para que leyeran y discutiésemos en una próxima sesión le envié dos papers uno que es general que es un review de muchas cosas que se yo pues para que sea una imagen global pero el que me interesa es el otro que es de dado digamos que es un experimento y eso es un tema relativamente nuevo en la neurociencia que se llama el co-release la coliberación de neurotransmisores hasta yo diría hace 6-7 años atrás en realidad se pensaba que era una especie de como de epifenómeno ¿a qué me refiero eso? por ejemplo se sabe que la sinapsis de tipo serotoninérgica coliberan glutamato ¿ya? pequeñas cantidades de glutamato entonces la hipótesis es que se manejaban hace unos años que en realidad eso era una especie como accidente y que no tenía ningún rol funcional ¿por qué? porque resulta que las vesículas sinápticas que tienen el transportador de glutamato contransportan o rellenan estas vesículas presinápticas con serotonina más eficientemente que si no tuvieran el transportador entonces es una especie como de rol homeostático por decirlo así de glutamato ¿ya? pero ya vamos a discutir eso cuando veamos los papers eso se pensaba hace algunos años que en realidad era como una especie de accidente en la naturaleza que no tenía ningún rol funcional ¿ya? que simplemente aquellos terminales presinápticos eran más eficientes en recuperarse un neurotransmisor porque hay mecanismos de reciclaje de neurotransmisor si tenían acoplado la recuperación de otro neurotransmisor en este caso glutamato y que era un accidente simplemente que este terminal que pensábamos que era de un solo neurotransmisor liberara dos neurotransmisores hoy por hoy ese como rol homeostático iba cambiando un poco el discurso entonces el paper que yo les entregué va como en ese sentido de que ver que en realidad podría tener una influencia que tenga una relevancia fisiológica ¿ya? y como es un paper relativamente nuevo no me lo he leído así que lo voy a leer igual que ustedes ¿así? porque uno de los primeros trabajos que hice en mi postdoc fue estudiar la colaboración ¿ya? entonces ahora quiere ponerme al día de que ha avanzado ese tópico entonces cuando yo estudié el tema de la coliberación en mi primer postdoc el año 2011 ¿ya? estaba este asunto de que en realidad sí es cierto de que hay receptores de glutamato tal vez en esa sinapsis pero en realidad no estaba muy claro de que ese poco glutamato que se libera sea de relevancia entonces ahora se saben más cosas entonces nos vamos a poner al día todos juntos saber eso entonces bueno estos son los actores principales de los cuales vamos a hablar de los primeros presinápticos donde hay un mecanismo de liberación de vesículas presinápticas que contienen el neurotransmisor un mecanismo que es dependiente de calcio y también mecanismos de reciclaje de las vesículas y también de reciclaje del neurotransmisor y también de destrucción de la acción del neurotransmisor entonces como que todo eso mecanismo lo vamos a ver de manera yo diría bastante general el día de hoy entonces esta es la misma diapo pero en blanco y negro aquí podemos ver los actores principales están las vesículas sinápticas con moléculas en la membrana transportadora de vesículas o sea perdón de neurotransmisores al interior también tenemos lo que vamos a ver en un rato más receptores de tipo postsináptico que son específicos para el neurotransmisor liberado y una fuerte presencia de canales de calcio fundamentalmente canales de calcio que son los que regulan la entrada de calcio al terminal presináptico y que determinan que se produzca un tráfico de de vesículas presinápticas conteniendo neurotransmisor hacia la membrana para que donde se fusionan y liberan el neurotransmisor ¿ya? entonces es como la visión general de lo que vamos a discutir y ahora vamos a ver los distintos tipos de neurotransmisores y sus mecanismos entonces como dice aquí esta es la misma de ambos principios generales síntesis para cada para cada neurotransmisor obviamente hay hay enzimas en particular hay precursores de la de la síntesis de neurotransmisores y de los cuales hay precursores que son comunes para varios de ellos los vamos a mencionar y muchos de esos tienen que son precursores que vienen directamente no son no son sintetizados de nuevo sino que vienen directamente del organismo ¿ya? es decir son incorporados y son transformados por la enzima adentro no es que sean sintetizados desde cero y muchos de esos neurotransmisores tienen que ver con con un poco con la dieta por ejemplo tenía mucha razón nuestras abuelitas cuando aquellos que tenían abuelitas en el campo y decían oye usted tiene que comer pasas porque así le va a servir va a ser más inteligente va a ser va a estudiar más y no andaban muy perdidas las abuelitas porque las pasas tienen dos componentes fundamentales uno es la glucosa por supuesto que es lo que necesitamos como combustible en las neuronas que consumen mucho y otro es el ácido glutámico que es el precursor del glutamato que es el principal neurotransmisor excitatorio de nuestro sistema nervioso central ¿ya? las abuelitas que van en una marca las abuelitas tenían razón ¿ya? bueno ya entonces como dije los neurotransmisores son almacenados en vesícula donde alcanzan una cierta concentración ¿ya? y son liberadas a través de un proceso común de exocitosis nos vamos a ver los mecanismos de exocitosis lo pueden ver en el libro ¿ya? son un poco aburridas la biología celular de la exocitosis perdonando sus gustos personales que también les gusta la biología celular me parece un poco aburrida pero sí hay gente de hecho hay enfermedades que tienen que ver con problemas de la liberación del neurotransmisor y la característica principal era y las personas se moraron muchos años en descubrir esto de que en realidad los neurotransmisores no eran simplemente como chorreados al medio extracelular en estos terminales presinápticos sino que había un mecanismo muy controlado de exocitosis y de fusión de la membrana de la membrana de la vesícula sináptica a la membrana postsináptica y aún así hay gente que es defensora de distintas hipótesis porque una cosa es que venga la vesícula se fusione y libere su neurotransmisor y otra hay una hipótesis que se llama la hipótesis del kiss and run kiss de kiss de beso y ran de correr que quiere decir eso cuando se empezó a estudiar las primeras criofracturas de cerebro es decir si tú tomas un cerebro y lo enfria muy rápido y lo partes tienes la chance de que justo el plano de corte caiga en esta parte donde está el terminal sináptico entonces si ustedes usan su imaginación y tomamos esto y lo damos vuelta y lo vemos así lo que vamos a ver va a ser hoyitos ¿verdad? hoyitos de distintos tamaños entonces algunas personas pensaban que las vesículas sinápticas llegaban al terminal presináptico se fusionaban volcaban su contenido sus neurotransmisores y después se refuncionaban y volvían para atrás por eso se llama el kiss and run o sea dan un besito a la membrana y volvían y era una interpretación posible por supuesto de haber encontrado en esos primeros experimentos estas como orificios de distinto tamaño era como se había congelado justo cuando estaba la vesícula dándole como un beso así al puede ser maquí san run entonces era una interpretación posible de esos primeros experimentos después se descubrió que en realidad había un reciclaje de los componentes de la vesícula y que después eran reconstruidas las vesículas con nuevos con vacías y que eran después llenadas con neurotransmisores por ejemplo por ejemplo este dibujo este dibujo es una caricatura de lo que hay acá arriba ¿se fijan? entonces eso aquí uno no ve las proteínas que conforman todo el mecanismo de transporte de exocitosis lo único que uno ve aquí es membrana que de repente está en esta forma esta conformación entonces uno podría pensar que la vesícula va le da un besito digamos libera y después se vuelve hacia atrás por ejemplo entonces después obviamente de de liberar el neurotransmisor dependiendo del tipo de sinapsis tenemos dos posibilidades uno que por difusión simple hay neurotransmisor que va a ir a la membrana posináptica y se va a unir a su receptor y lo otro que hay una cierta proporción de de neurotransmisor que se une a receptores que están en la membrana presináptica entonces eso es muy común cuando nosotros tenemos en sistemas neuromoduladores ¿ya? por ejemplo en la dopamina que tenga una especie de mecanismo de freno de la liberación del neurotransmisor entonces para evitar liberar mucho el terminal presináptico tiene lo que se llaman autoreceptores que es lo que se encargan ellos es de que si censan mucha cantidad de ese neurotransmisor van a parar la liberación el otro mecanismo para parar la liberación es el que tiene por ejemplo la juntura neuromuscular que tiene una enzima encargada de degradar la acetilcolina ¿ya? no todas las neurotransmisores que vamos a ver comparten los mismos mecanismos algunos que tienen las tres cosas otros que tienen solo dos o tres cosas y otros que en el glutamato un poco más exótico el reciclaje no se hace o se ha descubierto últimamente que no hay un reciclaje directo a través de la neurona sino que se hace a través de la glía adyacente entonces vamos a ver eso bueno la liberación de exocitosis ¿ya? hablamos del autorecepto y ahora vamos a hablar de los receptores postsinápticos ¿ya? como ustedes saben los receptores son proteínas que están ancladas en la membrana si ustedes estudian la estructura primaria de un aminoácido una proteína aminoácido van a descubrir muchas perdón estructuras secundarias la mayoría de estos receptores tienen hélices alfa con aminoácidos hidrofóbicos como uno debería esperar que se anclen en la membrana postsináptica ¿ya? entonces muchos receptores se parecen al igual que los canales iónicos son como casi todos parecidos los receptores también se parecen y dependiendo del tipo de receptor hay distintos mecanismos por el cual van a influenciar la actividad en la célula postsináptica entonces en línea sumamente general así haciendo una tremenda simplificación uno podría decir que hay dos tipos de receptores uno tipo de receptores que dejan que una vez que el neurotransmisor se une a un sitio de unión ¿ya? hacen que el receptor que está en estado de reposo por llamarlo así cerrado hacen que se abra y deja pasar un ión y habitualmente eso es un receptor que es específico o es específico para una familia de iones entonces por ejemplo hay canales receptores que son canales cationicos no específicos es decir que dejan pasar carga positiva ¿ya? los receptores entonces este es el del tipo ionotrópico hay otros que son del tipo metrabootópico de los cuales la gran mayoría está lo que nosotros solimos denominar acoplados a proteína G y son eso es lo que uno llama son transmisión lenta son más lentos que los otros porque hay una cascada de eventos metabólicos que se catillan después de la unión de eso ahora estos receptores metabotrópicos en general están recibiendo una nueva hay nuevas posibilidades técnicas de las que ustedes en sus futuros laboratorios que trabajen en sus futuras tesis van a poder disfrutar de que una de las técnicas bueno por lo cual yo fui a hacer mi postdoc al extranjero fue aprender optogenética por ejemplo era como en la época que nosotros en los noventas hace mucho tiempo atrás estaba de modo esto de la rebanada de cerebro de lo cual vamos a hablar en la segunda clase entonces yo fui al extranjero a aprender rebanadas de cerebro y ahora pasó a ser una técnica regular normal de un laboratorio nosotros hacemos rebanadas de cerebro todos los días y nadie se espanta lo mismo que los PCR ya son algo regular de cualquier laboratorio lo que está haciendo va a transformarse en eso en los próximos años son las autogenéticas la posibilidad de estudiar circuitos cerebrales que en vez de estudiar con estímulo eléctrico como se hacía anteriormente lo podemos hacer con luz pero los primeros proteínas que se pudieron generar para estimular con luz eran canales de tipo cationico no específico tipo de canales ionotrópicos o sea una acción directa en los últimos años están empezando a aparecer este tipo de moléculas sensibles a la luz con acoplada proteína G ahí ya se abre una gama de estudio más amplio porque esto ya es un poco más allá de la neurociencia ya es como más biología celular se fijan así que van a escuchar de esto por eso hago la mención entonces aquí ya lo había mencionado que aquí en realidad está un poco más mal empleado el término pero yo que soy más biofísico aquí habla de inactivación de de los neurotransmisores en realidad no es que sea una inactivación es que deja de ejercer su acción y y el mecanismo habitual de que dejen de ejercer sus acciones a través del metabolismo es decir que sean degradados por ejemplo u otro que sean recapturados por el terminal presináptico ya es y dependiendo del tipo de neurotransmisor es los mecanismos que vamos a ver que tienen cada uno u otro lo interesante que tienen todos esos mecanismos que muchos de ellos son blancos farmacológicos entonces nos permite por un lado estudiar el circuito con distintos tipos de neurotransmisores y por otro lado permite posibilidad de manipulación farmacológica en el caso de enfermedades entonces tenemos una lista de neurotransmisores por ejemplo la cetilcolina ya habíamos hablado un poco de eso neurotransmisores que son aminoácidos como en el caso del glutamato el GABA la glicina la gistamina otras que son aminas o si aminas como la dopamina la norepinefrina la epinefrina o la serotonina ¿no? eh yo podría hacer una clase de cada uno de eso ¿ya? y en el contexto de sus particularmente de la farmacología y de las enfermedades en las cuales están involucrados pero no vamos a poder hacerlo así que los vamos a mencionar así uno por uno eh de manera bastante genérica entonces la cetilcolina como ustedes pueden imaginarse de los experimentos de Otto Levy fueron de los primeros neurotransmisores que se describieron ¿ya? y que fue estudiado principalmente a nivel de su acción periférica en los últimos años se ha estudiado más su rol a nivel del sistema nervioso central ¿ya? eh respecto a la parte química la síntesis de la cetilcolina es a través de la acetilcoenzima que es una molécula que está presente en las mitocondrias forma parte del ciclo de Krebs ¿ya? o el ciclo de ácido tricarboxílico ¿ya? se recuerdan en sus clases de bioquímica de la universidad y la colina que viene de la dieta ¿ya? entonces es muy importante tal vez no aquí en Chile pero en países con deficiencia de alimentación proveer aquella alimentación que tenga colina en sus componentes y esto es simplemente un esquema para mostrar las enzimas involucradas tenemos la colina colina acetiltransferasa que es la enzima encargada de de pegar por decirlo así este grupo acetil a la colina y transformarlo en acetilcolina y tenemos por acá la enzima encargada de la degradación de la acetilcolina que es la acetilcolinesterasa ¿ya? cuyo producto final es colina más acetato entonces es como el ciclo de vida de la acetilcolina desde el punto de vista químico inactivación o término de acción para que no entendamos fundamentalmente a través de esta enzima que actúa de manera extracelular y después de que esta enzima actúa extracelular son los productos de la degradación de esta enzima de la perdón de la acetilcolina es decir la colina y el acetato son recapturadas o reingresadas por la neurona para sintetizar más acetilcolina como dije la acetilcolina se encuentra en el sistema nervioso central y también en el lo que llamamos el sistema nervioso autonómico ¿ya? y lo interesante de que dependiendo del lugar es tiene como funciona bien distinta entonces a nivel del sistema nervioso central que es lo que más nos interesa a nosotros tiene funciones muy importantes en memoria y procesamiento sensorial en movimiento y el sueño ¿ya? la acetilcolina lo pueden encontrar muy ligada a lo que se llama la atención ¿ya? es todo un tópico eso del estudio de la atención y la importancia de la acetilcolina en la atención y en la memoria de hecho sí creo que más adelante sale un poco en la porque es importante el punto de vista clínico ya muchos psicotrópicos o sustancias psicoactivas tienen un efecto de tipo colinérgico es un esquema de libro de texto que yo me lo voy a saltar que muestra simplemente aquellos terminales del sistema nervioso autonómico que son colinérgicos que están en azul ¿ya? y los otros son nodos enérgicos ¿ya? eso nos vamos a saltar eso también porque me interesa llegar a esto al sistema nervioso central y lo interesante que tiene la acetilcolina y que es muy común a la serotonina por ejemplo también es que la acetilcolina parece llegar a todos lados ¿ya? entonces contrariamente a lo que uno podría pensar y aquí tenemos que empezar a pensar un poco como enrede no es el hecho de que existan o no terminales colinérgicos en ciertas zonas del cerebro lo que va a determinar la especificidad de acción de la acetilcolina sino que son obviamente la familia de receptores de acetilcolina en particular que existan en esa zona del cerebro entonces no es de sorprender de que los receptores de acetilcolina así como de otros neurotransmisores que vamos a ver sus familias sean relativamente numerosas que existen muchos tipos de receptores y que a su vez no se distribuyen de manera homogénea en todo el cerebro en algunas zonas del cerebro sabemos por qué es así en otras zonas del cerebro por suerte para ustedes no se sabe por qué es así entonces hay muchos campos de estudiar por qué en esta zona del cerebro está tal o cual subtipo de receptores de acetilcolina y por qué está ahí es un campo de estudio muy potente en neurociencia entonces ¿qué tipo de receptores tenemos la familia en general existen dos familias una es la nicotínica que está principalmente en el músculo y también en el neuronal y como dice acá tiene al menos 17 subtipos ¿ya? habitualmente como se forman los tipos de subreceptores no es que sean distintos sino que estos receptores tienen varias subunidades y se forman combinaciones de esas subunidades ¿ya? entonces las distintas combinaciones te dan los 17 subtipos bueno algunos dicen que son musculares otros están en el sistema nervioso central y aquí dice bueno esta ya pues no sé si es muy reciente o no dice que hay un número creciente de receptores nicotínicos nuevos que se van descubriendo en distintas zonas entonces están los receptores nicotínicos son clasificados así porque su agonista principal es la nicotina y aquí tienen algún tipo de farmacología de los receptores nicotínicos entonces que hay uno más o menos conocido no digo que ustedes lo usen pero sí lo conocen que se llama el botox que es una llamada que es un derivado de la toxina botulínica y cuyo efecto su efecto digamos clínico es la parálisis muscular entonces eso aparentemente genera contracción de ciertos músculos musculatura lisa y permite la eliminación de arrugas dicen por ahí pero de esas cosas ustedes están muy jóvenes para preocuparse de esas cosas entonces el otro tipo de receptores o familia de receptores de acetilcolina son los receptores de tipo muscarínico que se clasifica son cinco subtipos se clasifican de la M1 a los M5 y son todos de tipo metabotrópico es decir están acoplados a proteína G y se dominan se denominan así porque todos presentan afinidad por esa sustancia que se llama la muscarina está su estructura química presente en ese hongo de tipo alucinógeno que se llama la habanita muscaria dicen que Alicia en el país de la maravilla la persona que lo escribió Lewis Carroll creo o algo así él es el actor pudo haber traído su inspiración bastante psicodélica de eso y yo creo que de las últimas versiones de Alicia en el país de maravilla rescatan bastante el tema del color dicen que pudo haber tenido la inspiración después de haber consumido ese tipo de hongo el típico hongo de los cuantos de hadas no es que las hadas no existieran digamos sino que fueron un fenómeno que sí existió para la gente que sí consumía ese tipo de hongos alucinógenos digamos tuvieron la experiencia de vivenciar las hadas y todo ese tipo de cosas y por eso que estos hongos aparecen mucho en estos cuantos de hadas dicen por ahí no les estoy transmitiendo ningún hecho científico eso es lo que uno ha escuchado entonces la muscarina es un tipo de agonista de este tipo de receptores entonces algún tipo de acciones fármacos algún tipo de fármacos agonistas o antagonistas de los receptores de muscarinigo de acetilcolina a ver ups ya este es más o menos conocido en Chile o está de moda por decirlo así y de moda y de moda de mala de mala manera porque eso es lo que ustedes habrán escuchado que o sea yo he sabido de gente que le ha pasado de que le han echado en su trago una cosa que se llama burundanga ya que es una forma de escopolamina ya que es que es un antagonista de receptores de tipo muscarinico y lo que hace las personas es que primero que nada las personas se olvidan de lo que hacen y tienden y pierden un poco de la capacidad de decir que no digamos o pierden un poco la voluntad y no se acuerdan de lo que hicieron entonces yo he escuchado relatos de gente de que al menos se ha investigado de que hay ciertos bares en las en ciertas zonas de Santiago donde hay gente que va y le echa burundanga a los tragos de ciertas señoritas habitualmente son el el target que andan más o menos solas por ahí y después aparecen en otras partes y digan ni se acuerdan lo que pasó con ellas y eso lamentablemente yo he escuchado que está pasando con cierta irregularidad en Santiago así que cuidado nunca hay que salir sola y digo y lo digo de manera bien sexista porque le ha pasado a mujeres no ha pasado a hombres hasta donde yo sé lo interesante de a ver si creo que sale en la próxima diapo claro entonces hay algún tipo de inhibidores que son no muy buenos de la todos los tipos de en general los tipos de pesticidas son de tipo inhibidores de la acetilcolinesterasa por lo tanto lo que van a generar es la presencia de una abundante cantidad de acetilcolina y si se trata de 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 musculatura por ejemplo lo que van a generar una parálisis un paro respiratorio porque no no va a dejar de actuar su el el la acetilcolina sobre el músculo ya como neurotransmisor ya y es el principio de muchos pesticidas como hay aquí están como los nombres comerciales malatión paratión ya pero aquí hay una cosa a esto quería llegar claro afecta la enzima entonces no se degrada la acetilcolina y es el mismo efecto que si tú usaras una dosis como de acetilcolina digamos aumenta la cantidad de acetilcolina y resulta que eh uno de los tratamientos para tratar el como el acetilcolina por mecanismos que no vamos a ver en esta clase la acetilcolina tiene que ver con la tensión y y actúa un poco como un lo que se llama un cognitive enhancer o sea algo que mejora las habilidades cognitivas eh por eso la gente por ejemplo eh la gente que fuma digamos eh relata yo no fumo así que no sé relata la experiencia de que a él le gusta estudiar fumándose un poquito porque es como que se concentra más un cigarrillo ya yo no sé yo no fumo ya y pero eh también llama la atención de que aquellos eh personas eh con propensión al alzheimer que ustedes saben que el factor de riesgo principal del alzheimer no es tomar agua contaminada ni nada de eso es ser viejo no más ya después de los 85 años como que la prevalencia es casi del 50% la probabilidad digamos que te que te pueda dar alzheimer eh pero aquellos que son fumadores por ejemplo la prevalencia es mucho menor entonces se estima que es por la estimulación de la nicotina del sistema eh colinérgico bueno esa gente se va a morir de cáncer en el pulmón pero esa es otra historia digamos por lo menos no se va a morir de alzheimer ¿ya? y y y es por eso que por ejemplo hay alguno eh si se aumenta la función colinérgica eso tiene efectos positivos en eh disminuir eh en la en o en retrasar la disminución de las habilidades cognitivas de los enfermos de alzheimer entonces algunas drogas para eh el tratamiento del alzheimer son activadores eh eh colinérgicos ¿ya? y me parece que hay algunos eh que son inhibidores de la acetil colinesterasa ahora como ustedes se pueden imaginar eh como muchas drogas eso no es específico que se lo metan acá donde uno lo necesita sino que son generalmente son sistémicas entonces como 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 todo eh tipo de sustancia que tenga efectos colinérgicos tiene efectos secundarios entonces puede pues como dice acá puede ser confusión visión borrosa la boca seca eh eh problemas de retención urinaria problemas de de control de orina claro eh pero por lo menos sabes lo que estás haciendo entonces es el gran problema que no tenemos drogas específicas para tratar eh el alzheimer sino que drogas que mejoran las habilidades cognitivas pero como no es específico para ir al lugar en particular donde están afectadas las neuronas son de tipo sistémico entonces van a afectar otras funciones del sistema nervioso ¿ya? entonces esa es toda la historia con la acetilcolina entonces bueno finalmente dice qué tipo de de alimentos ricos en colina hay están los huevos ¿ya? eso quiere decir que yo tengo mucha acetilcolina porque desayuno huevos casi todos los días excepto los fines de semana hígado ya bueno no como mucho bistec eh ah la soya no sabía que tenía mucha colina ya y aquí hay una lista de agonistas y antagonistas y los distintos tipos de de lugares de acción entonces por ejemplo hay algunos que más menos conocidos como el curare por ejemplo que el típico que el de las primeras drogas que que se utilizaron para estudiar la neurotransmisor fue el curare ¿ya? eh la nicotina ya la toxina eh botulínica el veneno de la de la viuda negra ¿ya? lo que hace es promover la liberación de acetilcolina etcétera bueno ahora vamos a ir a otro tipo de neurotransmisor que son las catecolaminas y esto ya es bueno para mí mucho más interesante porque son áreas de estudio muy relativamente recientes de mucha importancia a propósito de Alzheimer y bueno y toda esta enfermedad neurodegenerativa supongo que ustedes saben aprovechando la presencia aquí internacional ¿cuál es el país latinoamericano que tiene la mayor prevalencia de Alzheimer? ¿no saben cuál es? no es Chile de hecho hay uno ¿de América Latina o? ¿de América Latina? ah ya los demás no nos interesa digamos y Brasil cae dentro de América Latina no porque hablen esa portuguesa es distinto y eso principalmente porque como dije hace un rato el factor de riesgo principal es la edad y Chile en este minuto tiene la esperanza de vida más alta de Latinoamérica ¿ya? pero hay pero no deja ser interesante algunos datos hay uno una de las cosas buenas que curiosamente cuando uno va a buscar datos epidemiológicos de Alzheimer en retrospectiva en Chile hay muy poco ¿ya? en donde la fuente principal de datos epidemiológicos sobre Chile de enfermedades está en una fundación que está financiada por Bill Gates ¿ya? pero aparte de eso la otra gran fuente de información es la fundación del Alzheimer que una fundación privada en Estados Unidos ¿ya? entonces yo hace un tiempo vi los datos de la prevalencia del Alzheimer y los datos disponibles están desde el año 1999 o sea datos que sean comparables digamos con un buen nivel de muestreo y creo que lo que yo comparé era el 2016 que fue el último con el con el 1999 algo así y en Chile la la prevalencia de muertes debido al Alzheimer o que son atribuibles directamente al Alzheimer se ha duplicado ¿ya? en cambio países como México por ejemplo que también ha subido su expectativa de vida no se ha duplicado sino que se ha mantenido se ha aumentado en un 30% pero no en el 100% y eso es curioso Brasil es más o menos parecido a México ¿ya? no sé por qué ¿y la población como es en México en Brasil tal vez no haya tanto diferencia entre jóvenes viejos no o sea ciertamente Chile tiene el promedio de edad más alto y tiene la menor pero eso eso no es porque tengamos pocos jóvenes sino porque el promedio general de la población es más vieja ¿ya? porque tú puedes tener varias maneras de tener población vieja o sea tener muy pocos jóvenes y más viejos o que en el promedio general sean mayores viejos que jóvenes en cambio parece como Brasil como México son los dos grandes países de Latinoamérica es menos es es menos homogénea la población ¿te fijas? uno tiene a pensar en Chile como una población más chica tiene que ser más homogénea cambio tanto en México como en Brasil hay mucha población indígena hay mucha segmentación socioeconómica debido a su condición indígena ¿ya? que es un poco distinto acá uno puede decir claro los mapuches en el sur pero es una minoría comparado en proporción al resto de la población con respecto a esos otros países entonces es difícil comparar pero lo interesante que si ustedes me preguntan ¿en qué temas hay que meterse ahora? ciertamente en temas que tengan que ver con con prevalencia como temas de estudio temas de enfermedad neurodegenerativa y todo lo que tengan que ver con la edad avanzada de hecho ahora hay como una nueva onda de no de ver el de estudiar la vejez como un todo ¿ya? y no simplemente de casa oh la enfermedad entonces hay que estudiar esa enfermedad fuera del contexto de lo que significa ser una población envejecida no entonces hay que hacer un tratamiento más sistémico ¿ya? y eso también nos tiene que permear un poco en la ciencia por ejemplo en nuestro laboratorio y eso no lo quiero decir que nosotros seamos particularmente segregadores o sexistas hacíamos lo que hacían otros laboratorios antes que era procesar solamente los ratones machos ¿por qué? porque estaba el sesgo de género ¿te fijas? y no la cosa que uno debería hacer que es que procesar machos y hembras por igual y después hacer la estadística a ver si hay una diferencia o no que sería como lo lógico ¿ya? entonces antes se hacía así ahora no lo hacemos así hacemos lo que corresponde hacer de la misma manera hay más estudios de las cosas que nosotros estudiamos con ratones más viejos porque no es lo mismo estudiar lo que vamos a conversar en la otra parte de la clase plasticidad sináptica en ratones jóvenes es decir de un par de meses de edad comparado con los ratones que por ejemplo están haciendo hoy día que tienen ocho meses de edad que ya son ratones seniles no es lo mismo entonces eso es interesante ustedes si alguna vez trabajan con animales son como ondas un poco nuevas en el estudio del sistema nervioso tenemos que fijarnos en el sexo no tener sesgo de género es curioso pero antes uno hacía las cosas porque en el paper decía que es puro ratones machos pero es que había un sesgo de género detrás y que no es que uno haya sido malo sexista simplemente así lo hacía todo el mundo pero hoy por hoy ya no lo hacemos así porque oye lo más probable en nuestro caso es que no haya diferencia pero tienes que demostrarlo que no hay diferencia y si hay diferencia muy interesante descubriste un nuevo fenómeno y lo mismo pasa con el tema de la edad ahora es como cada vez más común estudiar la edad y fijarse que lo que uno descubrió en un ratón juvenil tal vez no es el mecanismo que se preserva a lo largo de toda la vida y que más adelante esos mecanismos pueden variar y eso es muy interesante y eso es algo de moda en lo que se llama el campo de la plasticidad sináptica lo que vamos a conversar después dopamina ah bueno entonces esto es la dopamina es que le iba a hablar del Parkinson pero ya no le hablé le voy a hablar después las catecolaminas a ese grupo pertenecen la dopamina y la norepinefrina la norepinefrina ustedes la van a encontrar en varios peps que le dicen noradrenalina también entonces este profesor si se la preguntan no hace mucho tiempo atrás bueno y por qué lo veo ahora los dos peps resulta que el nombre más correcto que uno tiene que hacer es norepinefrina que es como el nombre así como en química uno usa los nombres yupac ya es como el nombre más genérico aceptado internacionalmente para referirse a sus sustancias entonces como que epinefrina y norepinefrina son los términos más genéricos para referirse a esos neurotransmisores entonces ambas son catecolaminas y lo que el hecho bioquímico es que ambos pueden ser sintetizados de los precursores de la dopamina si existe la enzima propiedad entonces aquí está la ruta metabólica todo empieza con la tirosina y hay una enzima que se llama la tirosina hidroxilasa que transforma la tirosina en L-Dopa la dopamina la dopamina de carboxilasa la transforma en dopamina y después la dopamina beta hidroxilasa la puede transformar en norepinefrina y después la P-N-M-T que no sé lo que es la transforma en epinefrina entonces quisiera llamar su atención a ustedes acá que por ejemplo uno la primera la terapia número uno para el Parkinson es el suplemento alimenticio con L-Dopa eso funciona súper bien en los primeros años de la enfermedad de Parkinson la terapia suplementaria de L-Dopa pero después empieza a surgir un fenómeno que se llama disquinesia que es un fenómeno que es inducido por el exceso de presencia de dopamina entonces el gran problema que tienen los enfermos de de Parkinson es que no es que haya no haya posibilidad farmacológica el problema es que funciona por un tiempo no más y después empieza a generar problemas motores y es como ser intoxicado por dopamina entonces muchos modelos por ejemplo animales para tratar para estudiar el el Parkinson no son modelos de de Parkinson sino son modelos de disquinesia es decir neuronas que se mataron por efecto de exceso de dopamina ya entonces esto es un gran problema de la terapia del Parkinson y hay ah bueno y son catecolaminas y comparten digamos una vía metabólica de síntesis común ups y y estas principalmente su mecanismo de regulación a nivel del terminal presináptico es que existen transportadores transportadores que recapturan la dopamina o la norepinefrina entonces está el transportador de dopamina que se llama TAT y el transportador de norepinefrina que se llama NET entonces lo bonito para ustedes que hoy por hoy tenemos modelos animales que son knockout knockout condicionales que se llaman de todo tipo de estos tipos de transportadores entonces uno puede estudiar el efecto de los transportadores unos drogas para tratar deficiencias por ejemplo en dopamina pueden ser drogas que bloqueen el transportador de dopamina si tienes poca producción de dopamina una manera de lograr aumentar los niveles de dopamina extracelular que lo que a ti te interesa es o uno poniendo algo que libere dopamina o algo que bloquee su recaptura entonces al tener estas catecolaminas como se llama al tener estas catecolaminas transportadores específicos da la posibilidad de manipulación farmacológica y también algunos especulan que hay problemas en estos transportadores en ciertas enfermedades una de ellas por ejemplo algunos especulan que el síndrome de déficit atencional por ejemplo se debe a una a una deficiencia en el transportador de dopamina combinado con la falta de dopamina que a su vez es malo para reciclar y que eso en el largo plazo genera una disminución de la dopamina disponible para ser liberada es alguna de las hipótesis que existe hoy por hoy de por qué se produce el síndrome de déficit atencional no es la única bueno entonces aquí está bueno se ve un poco chiquitito pero después lo pueden ver mejor está la vía de síntesis de la dopamina y aquí aparece en chiquitito una cosa que se llama BMT2 o uno le dice BMT2 que es un transportador específico vesicular de dopamina que lo que hace es meter la dopamina al interior de la vesícula presináptica y como ustedes se pueden imaginar hay toda una familia de transportadores vesiculares asociados a cada uno de estos neurotransmisales a ver síntesis bueno ya lo vimos la síntesis también otros mecanismos que están presentes por ejemplo en las células gliales aquí aparece muy chiquitito la célula glial que si se fijan hay un transportador de dopamina en las células gliales y también hay una enzima que se llama la monoamina oxidasa que se encarga de degradar la dopamina extracelular o sea hay otros mecanismos adicionales que están en las células gliales que dan cuenta de la degradación de la dopamina entonces como dice aquí el metabolismo es si lo medimos eso es lo que en la jerga llamamos las MAO ya están las MAO está la monoamina oxidasa de tipo A la de tipo B la de tipo B es más selectiva a la dopamina la de tipo A más selectiva a la nora epinefina y también a la serotonina de la cual no hemos hablado todavía como dice acá son neurotransmisores que son de acción lenta a diferencia de la cetilcolina en el sistema nervioso periférico la liberación de esto no implica una señal o como lo diría un informático no implica paso de información sino que habitualmente lo que hacen esto es modular otra sinapsis que sinapsis modula principalmente la sinapsis de tipo glutamatérgica no constituye una señal es una especie de a mi me gusta mucho la analogía de pensarlos como que son una especie de de sintonizador como que le suben el volumen o le bajan el volumen por decirlo así a la sinapsis de tipo glutamatérgica que es la que cito transfiere información relevante de tipo excitatoria entre las neuronas pero como lo hace eso ya es tema un poco más un poquito más avanzado entonces esta es la vía de síntesis que ya vimos un poco la L2 para dopamina que se yo simplemente para mostrar que vía las MAO se pueden degradar la la dopamina leonorepinephina que hay otra MAO también que la degrada eso ya estaba en el otro esquema no me vamos a saltar y ups la dopamina uy que están chicas esas letras bueno la dopamina está no lo vamos a tratar aquí pero si lo vamos a mencionar muy asociado a lo que se llaman los sistemas de recompensa y a la sensación a la sensación de placer por eso es que muchas de las drogas que generan adicción y actúan en el sistema de recompensa son muy adictivas por ejemplo la cocaína que genera una masiva liberación de dopamina ya en cuanto a receptores hay ups a ver en cuanto a receptores hay como dos grandes familias los receptores de tipo de 1 o receptores de tipo de 2 y hay varios como subtipos todos ellos son receptores de tipo metabotrópico entonces hay hay varios sistemas dopaminergicos que producen dopamina en el cerebro uno en la vía hipotálamo a glándula pituitaria o la que se llama tubero fundibular que sí que algunos han propuesto que tal vez una manera de tratar el Parkinson no sé si alguien ha mal hecho pero sería tomar esas neuronas dopaminergicas de ahí que no son afectadas por el Parkinson y trasplantarla a por ejemplo la sustancia nigra que son las neuronas principales que son afectadas por la enfermedad de Parkinson y hay otra área bueno esta es la que tiene que ver más que nada con el con el control del movimiento ya o sea no control sí sí control del movimiento es esto un tópico que no no lo vamos a ver pero una cosa es la una cosa es el movimiento pero obviamente tal es decir la secuencia de eventos y otra es cuando iniciar esa secuencia de eventos entonces cuando hablamos de control de movimiento que tienen que ver los ganglios basales tenemos que ver con cuando nuestro sistema toma las decisiones apropiadas de iniciar esa secuencia de movimiento ya eso quiere decir eso y la otra área importante que produce dopamina son el área BTA que se llama que es el área ventral tegmental que proyecta la corteza y el sistema límbico y ese tiene que ver más con los llamados circuitos de recompensa entonces existen tres no sé si bueno esta es una caricatura más o menos no esta es una una caricatura más o menos mala porque muestras no muestra todos los núcleos dopaminárgicos este muestra la vía nigroestrateal sustancia negra a gangos basales la vía tegmental que es el BTA que va y que va y que va a la corteza y que va al sistema límbico ok bueno esto ya lo vimos la norepinefrina es otra catecolamina que ha recibido bastante atención últimamente porque también tiene papel en lo que es aprendizaje y memoria hay un la terapia farmacológica típica por ejemplo de los niños que tienen síndrome de déficit atencional es utilizar una droga que se llama metilfenidato conocida como en la marca comercial Ritalin y eso es como una por decirlo así una anfetamina suave cuyo efecto obviamente es aumentar los niveles de dopamina pero resulta que hay una cierta cantidad de niños con síndrome de déficit atencional que pueden variar de entre un día un 30% dependen a quién y dónde le pregunten que son refractarios a ese tipo de terapia o sea que el metilfenidato no le hace nada entonces curiosamente lo que sí les tiene efecto es una droga que se llama la atomoxetina la atomoxetina es un bloqueador del transportador de noreprinefrina del net por lo tanto el efecto neto que va a hacer es aumentar los niveles de noreprinefrina extracelular ¿cómo se llama? atomoxetina el otro que se utiliza para tratar el síndrome de déficit atencional que no responde a la terapia común de metilfenidato entonces eso es interesante porque tenemos dos catecolaminas que tienen que ver con el tema de la tensión pero de manera como un poco distinta eso también es como un tópico relativamente reciente en la neurociencia respecto a este neurotransmisor entonces en la teoría aquí el bloqueador es más eficiente que la producción de la vitamina bloquear el transportador es más eficiente que producir más dopamina no porque el efecto del metilfenidato por ejemplo que la otra droga para tratar el síndrome de déficit atencional específicamente es un bloqueador de el transportador de dopamina el DAT ya pero y no sabemos por qué hay un grupo de niños que responden mejor a la atomoxetina que al metilfenidato entonces eso pone de relevancia que la norepinefina es relevante para los procesos de la tensión los procesos cognitivos ahora ¿cómo ocurre ese proceso? no se sabe ¿ya? ¿qué es lo que lo hace distinto de la dopamina en este caso particular de deficiencia o como ha sido descrito deficiencia dopaminergica porque tal vez uno podría pensar que en ese caso de esos niños que tienen síndrome de déficit atencional no es deficiencia dopaminergica sino que tal vez es norepinif no noradrenérgica se dice ¿ya? de deficiencia de norepinefrina no sabemos ¿ya? porque saber eso requeriría sacar trozos del cerebro de los niños y hacer ahí un estudio digamos de la concentración de norepinefrina y eso no se puede hacer nos quedan como dos neurotransmisores más que revisar está la la 5-hidroxitriptamina más conocida por usted como serotonina ¿ya? que usted sabe que es muy relevante en el en la enfermedad de depresión enfermedad enfermedad se suele decir que es como la enfermedad de los tiempos modernos digamos porque tiene una prevalencia muy alta especialmente aquellas personas que vivimos en las grandes ciudades ¿ya? también la 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 serotonina se le ha encontrado recientemente y eso algo bastante nuevo del último par de años es que tiene hay una alta concentración de serotonina perdón estoy confundiendo con el Parkinson no hay alta serotonina en el en los intestinos estaba confundiendo con la noticia del Parkinson que se ha descubierto que las bacterias en enfermo de Parkinson es posible encontrar la proteína asociada al a las acumulaciones de Parkinson que se producen también en Parkinson que se llama la proteína la alfa sinucleina también como producto de las bacterias en el intestino entonces alguna gente especula que tal vez un origen posible de uno de los distintos tipos de Parkinson es por problemas en la flora bacteriana ¿ya? entonces es un tópico de lo cual ustedes van a escuchar mucho los meses que vienen porque es relativamente nuevo digamos entonces como dice ahí está presente en muchas neuronas de tipo no neuronal o sea perdón en muchas células de tipo no neuronal no obstante tiene un un rol muy importante neuromodulador al igual que las otras que hemos visto en varias partes del sistema nervioso vamos saltando a eso al igual que lo que veíamos un rato su precursor también el triptófano y a través de una enzima que se llama el la la decarboxilasa aromática se puede transformar en el 5-Hidroxia triptófano en 5-Hidroxia triptamina que es la serotonina ahora hay algo muy interesante que por ejemplo volviendo nuevamente al tema del Parkinson como el Parkinson tiene que ver con la disminución de la dopamina aparentemente no hay muchos experimentos sí pero la evidencia clínica sugiere que una como comparten una vía común de síntesis con la dopamina la serotonina podría tener como un rol compensatorio de la baja de dopamina ¿por qué? porque comparten una misma vía metabólica entonces eso explicaría la observación clínica que uno de los efectos que pasa en los enfermos de Parkinson es que la mayoría de ellos desarrollan depresión en la etapa más avanzada del Parkinson y eso por mucho tiempo fue como ignorado pensando que era depresión netamente catillada por la condición clínica en la cual estaba sometido el sujeto de perder su autonomía por el hecho de tener Parkinson de tener problemas de este trastorno en movimiento y no por un tema fisiológico que es que el organismo trataba de compensar la dopamina faltante haciendo uso de esta vía de la serotonina y eso producía un déficit de serotonina la cual está asociada a un tipo el principal tipo de trastorno de depresión que es la diminución de serotonina extracelular ahora ¿cómo ocurre eso? eso no se ha estudiado hasta donde yo sé a nivel celular ni fisiológico porque son circuitos distintos son circuitos que funcionan de manera distinta son temas como interesantes estudiar a nivel de la neuromodulación entonces un funcionamiento anormal del sistema serotoninérgico ha sido vinculado no solamente a depresión sino a trastornos llamados en general trastornos del ánimo como desorden de fobias por ejemplo trastornos del ¿cómo se llama? eating disorders como trastorno de alimentación es que no es como trastorno alimenticio todo esto la anorexia la bulimia se piensa que son derivados de problemas en el sistema serotoninérgico la esquizofrenia también ¿ya? el trastorno obsesivo compulsivo también se piensa que es un problema de tipo serotoninérgico el que está involucrado como pueden ver es un neurotransmisor muy importante también en los últimos años hablando de lo que pasa en el escenario local también una droga se ha hecho muy conocida en el ambiente nocturno chileno que es una droga cara que es el éxtasis que es el éxtasis su principal función es ser un liberador de serotonina pero como también la serotonina tiene un efecto a nivel del sistema nervioso periférico tiene que ver con el control de la temperatura ¿verdad? por eso en las famosas fiestas electrónicas donde se consume éxtasis la gente se llama como la droga de la empatía como de la buena onda que se yo pero esa gente la gente que ha muerto por eso en este contexto ha muerto por deshidratación porque se produce mucha sudoración pérdida de líquido producto de esta droga porque tiene que ver con el control de la temperatura y la persona se deshidrata entonces si ustedes van a una fiesta electrónica y hay gente con una botella de agua bailando seguramente está en éxtasis como se dice pero refiriéndome a que consumieron la droga de éxtasis y están tomando esa medida preventiva de hidratarse para no sufrir un problema de deshidratación severa hasta hace uno se desconocía un poco el efecto a nivel de funciones corticales como la plasticidad sináptica pero nosotros hace 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 harto año fue mi tema de tesis de doctorado yo trabajé con éxtasis y lo estudiamos a nivel de la plasticidad sináptica y vimos que tenía efecto en disminuir la plasticidad sináptica no mucho bueno después de eso hay un tema como de tesis futuras pendientes si les interesa porque después nadie más en el mundo como que siguió el tema porque a nosotros nos interesa desde el punto de vista del circuito y el cortical y la mayoría del énfasis del estudio de drogas de abuso es por el lado neurotóxico de hecho les puedo contar la anécdota de un amigo mío que trabajaba en en esa época trabajaba en la universidad de Rutgers ya en el estado de New Jersey al lado de New York pero ahora está en otro lado está en Houston yo me acuerdo que en esa época en que yo estaba de postdoc allá en Estados Unidos él me dijo mira yo tengo un laboratorio grande que se yo mira sabes que tengo este proyecto que este proyecto no lo puedo hacer aquí en Estados Unidos porque demasiadas regulaciones y cosas que tengo que cumplir así que es un dolor de cabeza y me lo pasó mira si quiere hacerlo en Chile ahí está que era un proyecto de cocaína porque era demasiado complicado hacer ese tipo de proyectos y él no quería complicaciones ya estaba en un laboratorio complicado porque él trabajaba en un laboratorio que era era catalogado como laboratorio de protección especial federal antiterror antivioterrorismo porque era un depósito de de muestras humanas de de enfermedades como virus del sida que se yo todo tipo y estaba bajo resguardo federal de hecho lo que me llamó mucho la atención cuando yo lo fui a ver él me tuvo que acompañar al baño no porque yo requisiera un tipo de asistencia pero que estaba prohibido de que los visitantes fueran solos al baño y habían cabana en todos lados incluso en el baño porque era un recinto de alta seguridad digamos entonces una ventaja ya que ustedes están siendo científicas en formación de que tenemos nuestros países comparados con países desarrollados es que la regulación de drogas de abuso no es tan estricta por ejemplo en Estados Unidos entonces eso hay que tomar el lado positivo el lado positivo que nos permitiría hacer investigaciones en ese ámbito con un poco más de libertad no con tantas restricciones y eso y eso hay que tomarlo como un lado positivo entonces el ámbito de estudio de la de toda esta droga de abuso en general no se sabe muchas cosas porque la gente no tiene los incentivos para ir a estudiar entonces se quedan en la parte que es más o menos obvia que la cosa como neurotóxica pero por ejemplo yo me acuerdo que en el caso de la éxtase otro efecto que tiene la éxtase es que también tiene efecto dopaminérgico leve entonces alguna gente pensó oye pero también podría si es una una especie como de anfetamina leve también podría servir para tratar el síndrome de F detencional por ejemplo en vez de darle una algo más anfetamínico porque siempre está el fantasma de que algo más anfetamínico podría llegar a inducir algún tipo de de conducta de tipo adictivo en el futuro o propender a eso aunque eso nunca se ha probado es como las vacunas siempre está como el fantasma de eso y eso es comprensible porque yo que soy padre si a mi hija me diagnosticaran con síndrome de déficit detencional yo estaría muy digamos reticente a darle una anfetamina aunque sea leve como el metilfenidato preferiría la tamoxetina pero por ejemplo en el sistema público chileno y en otros sistemas públicos de salud yo pensaba que a los niños con síndrome de déficit detencional se les da metilfenidato pero fíjense que se les da por ejemplo de anfetamina que es una anfetamina más débil pero que es más barata que el metilfenidato no digo que es incorrecto eso pero da un poco lata de que se dé una decisión de tipo clínica en base a una cosa financiera y ahí es donde nosotros los científicos tenemos que meter un poco en la arena de discusión pública entonces son temas que uno se va dando cuenta cuando investiga un poco lo que pasa fuera de estas cuatro paredes entonces hay cosas interesantes entonces no descarten el tema de la droga de abuso en general porque hay ventanas de oportunidad muy interesantes para estudiar los mecanismos en general de las drogas de abuso que se sabe muy poco porque hay muchas restricciones de estudiar y ahora ustedes tienen ventajas tienen ratones transgénicos tienen microscopía con focal de tu foto y otro tipo de cosas muy interesantes para estudiar a nivel de lo que es esto que es neurociencia a nivel de los circuitos de cómo funciona entonces siempre me gusta decir que toda nueva generación llega en un escenario como súper interesante de nuevas técnicas entonces la técnica permite mucho avanzar entonces está el tema de que hay que remirar un poco el tema de las drogas de abuso pero desde el punto de vista de la biología ya saber su mecanismo de acción porque en general se han estudiado desde el punto de vista de la neurotoxicidad que no es mucho lo que uno descubre porque es malo que algo sea tóxico es malo pero también podría abrir la oportunidad para aplicaciones no esperadas como por ejemplo lo que yo mencioné de usar el metilfenidato en tratar el síndrome de déficit atencional que alguna gente lo ha propuesto desconozco si se han hecho estudios al respecto yo soy un poco clínico por accidente no más que me entero de estas cosas porque soy director del postítulo en gestión de calidad para laboratorios clínicos donde el 80% de nuestros clientes son tecnólogos médicos de hecho de eso sé mucho pero no vamos a hablar de estas cosas de los laboratorios clínicos ya y al igual que otras neurotransmisores la serotonina tiene una familia muy grasa alrededor de yo me había quedado con 14 pero aquí dice que son 18 subtipos de receptores la gran mayoría de ellos son metabotrópicos excepto uno que es el 5HT3 que es un canal cationico ya es decir es un receptor que al unirse al ligando serotonina abre un canal ya y todo el resto son metabotrópicos entonces al igual que las otras monoaminas o catecolaminas existe un transportador que se llama el CERT que es un que recaptura la serotonina y también tiene una monoamino oxidasa que lo puede degradar a producir este ácido 5 índole acético crees el nombre de eso y también existe un transportador vesicular de serotonina que lo incorpora a la membrana a la vesícula presináptica ok y el transportador en la gloria y en la neurona es lo mismo sí y habitualmente los antidepresivos la mayoría de los hay de dos tipos de antidepresivos como ustedes pueden imaginarse de acuerdo a ese esquema uno son los antidepresivos que son bloqueadores del transportador de serotonina y otro que son los inhibidores de la MAO entonces el efecto neto obviamente es que menos la serotonina está más tiempo como dando vuelta en el espacio extracelular ¿y a la misma la que el otro? no el otro era la MAO A me parece que era dopamina y no de epinefina y esta es la MAO B y si estoy equivocado es al revés he estado como 10 días pues más o sea antes de esta porque ahí no dice MAO no se dice cuál es MAO B entonces la la serotonina se genera en unos núcleos que están a nivel del cerebro del midbrain que se llama que son los llamados núcleos del RAFE en lo que es el sistema nervioso central y como pueden ver proyecta prácticamente a todo el sistema nervioso central así que en ese sentido no es específico por sus proyecciones pero la especificidad la dan los receptores entonces esa es la otra manera en la cual este neurotransmisor puede ejercer su acción específica ya ahora llegamos a la última categoría que estaba en la lista inicial de aminoácidos y no por ser los últimos son los más importantes de hecho son los más importantes que que son de dos tipos que son los llamados neurotransmisores de tipo excitatorio de cual el fundamental es el que aparece aquí el glutamato y de tipo inhibitorio que el fundamental es el GABA me gusta decir que en nuestro laboratorio habemos gente que estudia glutamato y otros el GABA digamos el doctor Patricio Roja él es es de la onda GABA yo soy de la onda del glutamato y es porque los fenómenos que estudiamos nosotros la plasticidad sináptica que lo vamos a ver a continuación tienen que ver principalmente con el glutamato el glutamato el neurotransmisor que tiene que ver con la señal que proviene de nuestro sistema sensorial y que es lo que transporta eso que uno denomina laxamente información y en cambio los receptores los neurotransmisores de tipo inhibitorio tienen que ver con disminuir el efecto de la sinapsis de tipo excitatorio entonces a ver vamos a ver el dibujito vamos a saltar esto donde está el dibujito de ahí está entonces ahí está el este es el receptor de los GABA hay en general dos tipos de receptores los el de tipo ionotrópico se llama GABA y el de tipo un metabotrópico se llama GABA B y el GABA A por ejemplo que el que aparece señalado aquí tiene cinco subunidades y lo interesante de estos receptores que tienen sitios de regulación asociado a a distintas sustancias entonces por ejemplo el GABA A es un un receptor que tiene sitios de unión a barbitúricos por ejemplo también se postula que ahí se une el alcohol entonces que el efecto del alcohol sería un efecto de tipo inhibitorio en general porque facilitaría la acción inhibitoria de los receptores GABA el receptor GABA es un canal es un canal iónico que es un canal de cloruro por lo tanto como usted viene en su clase de potencial de acción es un canal de acción de tipo inhibitoria lo que hace es hiperpolarizar la célula ¿por qué? porque mueve la célula hacia el potencial de reversión del ion cloruro que es más negativo ¿ya? y las benzodiazepinas aquellas sustancias por ejemplo que se utilizan como para inducir el sueño generalmente tienen un efecto agonista de los receptores GABA ¿ya? o sea lo que hacen es aumentar la inhibición las drogas para tratar por ejemplo la epilepsia la epilepsia es un trastorno que básicamente es una excitación de los circuitos glutamatérgicos sin control ¿ya? entonces obviamente para antagonizar ese efecto yo tengo que estimular los circuitos de tipo inhibitoria y para eso las drogas antiepilépticas lo que son lo que son son agonistas de receptores GABA en general ¿ya? podemos decirlo así súper genérico lo que hacen es potencial la acción de estos receptores es decir tienden a apagar un poco más los circuitos hiperpolarizando las neuronas y como lo que hacen es inhibir tienen un efecto como ansiolítico por eso son tienen sitio de una de la benzodiazepina y como dice acá habitualmente la gente que toma ansiolítico les recomienda que no mezclen con alcohol porque resulta que el alcohol tiene un efecto potenciador de la inhibición por lo tanto si tú por un lado estás consumiendo alcohol en exceso y por otro lado un agonista que potencia la acción de los receptores gaba puede ser hasta tóxico porque te puede producir una inhibición en excesiva de algún circuito cerebral y puedes perder la conciencia por ejemplo literalmente estás como apagando el cerebro ¿ya? porque estás aumentando la inhibición a un nivel más allá de lo que está diseñada la droga el fármaco digamos para tratar la dolencia en particular que tú tienes entonces si lo mezclas con alcohol no es buena idea por eso que la gente drogadicta que consume cocaína por ejemplo encuentran que es muy agradable consumir alcohol porque tiene efectos distintos la cocaína es un estimulante y el alcohol es más un depresor ¿ya? en cambio si tú mezclas un depresor con alcohol eso hace que una mala mezcla el glutamato como dice ahí está en altas concentraciones en el cerebro y en las pasas que están consumiendo ¿ya? el ácido glutámico el precursor y es el neuro si uno contabilizara la sinapsis del sistema nervioso central no sé fácil como el 95% de las sinapsis son glutamatérgicas ¿ya? toda la sinapsis de tipo cortical son glutamatérgicas y los lo que hacen la gran mayoría de los neurotransmisores que hemos visto anterior es modular esta otra sinapsis es decir tienen efecto sobre la transmisión glutamatérgica ¿ya? hay una enzima que comparten en común con el GABA que a ver creo que esta que es la glutamato descarboxilasa que puede transformar el glutamato en GABA ¿ya? que se llama la la GAT hoy por hoy existen por ejemplo GAT si con GAD si se llama la ahí está por la GAT en chiquitito que es la glutamato descarboxilasa hoy por hoy existen animales transgénicos que no solamente carecen por ejemplo de la GAT sino que también sobre expresan la GAT entonces esos ratones son muy interesantes porque son ratones por ejemplo super inhibidos por decirlo así que producen mucho GABA y tiene un efecto interesante porque durante el desarrollo por ejemplo hay un periodo inicial en el desarrollo del sistema nervioso que todos los circuitos como es de esperar no están todos desarrollados el primero que se desarrolla al momento de nacer es el sistema excitatorio ¿ya? pero el sistema GABA érgico por ejemplo de las neuronas inhibitores que producen GABA hay zonas del cerebro en que no está desarrollado ¿ya? y el ejemplo más claro de eso es en el sistema visual por eso que por ejemplo ustedes conocen bueno cada vez se ve menos pero existe una dolencia que se llama el estrabismo que es los niños que tienen un ojo lo que dicen la gente es que tienen el ojo desviado ¿ya? entonces la manera de tratar el estrabismo es tapar el ojo bueno y hacer entre comillas trabajar el ojo malo ¿ya? lo interesante de eso que fue un fenómeno que se estudió hace muchos años que esto está fuertemente correlacionado con la maduración del sistema GABA érgico esa manipulación tú la puedes hacer hasta cierta edad nueva que en el caso de los humanos hasta los nueve años si tú después de los nueve años tú quieres corregir esa situación tapando el ojo bueno ese cambio no se revierte y las personas desarrollan una condición que yo creo que debe ser muy interesante pero que no tienen visión de profundidad porque ustedes saben que la visión de profundidad es de un nombre como más sofisticado que se llama ampliopía o algo así ¿ya? ese fenómeno significa que uno para medir distancia uno usa las pequeñas diferencias que hay entre los dos ojos para calcular la profundidad en cambio ellos son como el camaleón que tiene como foco distinto para para el independiente el foco de cada ojo por lo tanto no pueden utilizar los ojos para calcular distancia y profundidad ¿ya? bueno la gente que se percató de eso vio que en realidad eso se debía que después de los nueve años ya el sistema inhibitorio ha terminado de madurar y el hecho de que antes de los nueve años no esté maduro permite estos cambios plásticos tienen que ver con maduración de sinapsis que dependen de la actividad de la sinapsis entonces o dicho de otra manera si usted deja el sistema funcionar sin forzar a que trabaje el ojo digamos defectuoso ese ojo funcionalmente se desconecta del circuito y las neuronas que que están en la corteza que son binoculares pasan a ser monoculares a preferir un ojo con respecto al otro ¿ya? y ¿por qué me hable de eso? ya del gaba ¿ya? entonces lo curioso de que ah lo que va estos animalitos transgénicos que producen mucho gaba por ejemplo no tienen ese fenómeno porque ya nacen como ya cableados ¿ya? pero ya tienen todo el gaba que quieren entonces no son plásticos dice un paper que tiene el profesor Bernardo Morales con que lo hizo en la época que estaba haciendo su postdoc en Estados Unidos con Susumu Tanegawa que es premio Nobel de inmunología pero que ahora lo mismo que le pasó al Crick que empezó con el waxen y Crick empezó con el genoma que le pareció muy interesante pues se aburrió eso fue la neurociencia en la misma de Susumu Tanegawa premio Nobel de inmunología eso fue la neurociencia esto está vivo digamos y ellos en la época en que bueno los dos estábamos en Estados Unidos pero él seguía un poco más tiempo trabajó con esos ratones y publicaron publicaron un paper por eso es lo que hacemos nosotros ya bueno a ver voy a saltarme ese que no es muy informativo ya está ya entonces el glutamato tiene varios tipos de receptores y varios de esos tipos de receptores son del tipo ionotrópico entonces están los receptores NMDA están los receptores AMPA y los receptores de tipo de cainato ya y por otro lado están los receptores de tipo metabotrópico que están en muchos subtipos digamos y se clasifican en grupos grupo 1 grupo 2 grupo 3 y en esta clase en la clase que viene en el próximo powerpoint que quedan como dos diapos voy a evaluar principalmente estos dos tipos de receptores que son los fundamentales para los procesos de aprendizaje memoria y plasticidad entonces si no me equivoco acá claro aquí es como un zoom de los receptores de cainato y NMDA y están constituidos de estas subunidades son receptores multiméricos y dependiendo esto yo lo pongo netamente porque esto ha cambiado en los años si ustedes ven paper antiguo de hace no muchos años atrás 6 años 7 años no se usaba esta nomenclatura esta nomenclatura actual de las subunidades entonces eso a veces confunde mucho cuando uno le va a pasar por ejemplo los PIP clásicos de LTP están con los nombres cambiados entonces es porque se adoptó una nueva nomenclatura hace muy poco tiempo entonces dependiendo de la composición de los receptores son las propiedades que tienen y lo bonito de esto y eso no los cuento por decirle algo obvio que por ejemplo procesos de aprendizaje tienen efecto en la sinapsis de tipo glutamatérgica y cuando los animales aprenden animales digo los ratones de laboratorio con los cuales uno le puede enseñar cosas hay cambios en la subunidad de estos receptores y eso es algo muy bonito un correlato directo con procesos de aprendizaje a nivel molecular a nivel de la sinapsis y de eso lo vamos a discutir en breves minutos ya no les voy a hablar de corriente y eso sería todo lo que respecta a neurotransmisores que no les voy a hablar